¿Qué tal? Nos encontramos en el segundo año consecutivo del concurso de rafting Para Novatos, estamos en la finalísima Esperamos que La Hormiga quede en un buen papel Desde la parroquia de Río Negro ¿Quién va a ganar? El Hotel Gran Río ¿De dónde son ustedes? De aquí de Río Negro Muy bien, esperamos que esta competencia sea una jornada emocionante Donde el rafting en Río Pastaza sea el escenario natural Estamos en el Puente de las Distancias Parroquia de Río Negro A ver, ahora estamos acá con el equipo de Pastaza ¿Cuál es el equipo? ¿Cómo se llama? El grupo se llama Ñaupaj Porque son iniciales de las comunidades indígenas de nuestra zona Que significa siempre adelante ¿Cómo está? ¿Cómo tiene tanta información? Bueno, nuestro equipo primeramente es el campeón del año anterior ¿Sí? Del 2009 ¿El diseño de...? No, aquí, aquí en el rafting de Río Negro Fuimos campeones de la primera edición Te voy a Y lo hicieron Vista Y lo hicieron Y lo hicieron Y vamos Vas 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 ¡Suscríbete al canal!